En más información les contamos que fueron capturados cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo en Segovia. Entre los capturados se encuentra alias Boyón, quien supuestamente había participado en la masacre ocurrida el pasado 24 de agosto en la vereda Manzanillo de ese municipio. En operaciones coordinadas entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la atención al orden judicial, se logró la captura de cinco sujetos en el barrio Livorio Bataller de Segovia, Antioquia, quienes presuntamente serían integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, encargados de efectuar el cobro de extorsiones y el tráfico local de estupefacientes. Gracias a la información suministrada por la Red de Participación Cívica, se pudo determinar que los integrantes del grupo armado habrían llegado hace unos 15 días a esa localidad del nordeste antioqueño. En la operación les incautó, entre otros, tres armas de fuego calibre 38, 18 cartuchos calibre 38 y estupefacientes que estarían listos para ser distribuidos en los municipios como Remedios y Segovia. Los cinco capturados, así como los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local 61 de ese mismo municipio. De este modo, la Fuerza Pública trabaja de manera coordinada como instituciones del Estado encargadas de mantener el orden y salvaguardar la seguridad de los colombianos.